Hoy, primero de junio del año dos mil veintitrés, wow, qué lindo arrancar este mes con palabra, ¿cierto? Qué rico poder arrancar este tiempo hermoso de junio, mes de bendiciones, de cielos abiertos, mes de milagros para cada uno de nosotros, con una palabra. Bueno, y esa palabra es de la que te quiero compartir en esta tarde, a través de este pequeño emocional, para que no seamos como esa generación que trae por título la enseñanza de hoy, como zombies. Una generación fría, una generación que pareciese ser como que no tiene sentimientos, porque si hay algo, mi hermano, que Dios nos ha dado a nosotros por herencia, entre muchas cosas, es esa cualidad que Él tiene de sentir. Sí, Dios también tiene sentimientos y esa cualidad la depositó en nosotros, por eso reímos, por eso lloramos, por eso nos emocionamos, por eso nos ponemos nerviosos, pero bueno, no sé si alguna vez te has puesto a pensar o a imaginar cómo sería este mundo si nosotros no tuviésemos sentimientos. Ahí es donde nace el título de esta enseñanza, seríamos como zombies. Si tú y yo no tuviéramos capacidad de sentir, de reaccionar de alguna manera ante la circunstancia basado en alguna emoción, mi hermano, seríamos como una computadora. Imagínese que siempre respondiésemos de la misma manera, que siempre fuésemos tan ecuánimes, tan rectos y tan fríos para reaccionar ante las situaciones cualquiera que sea. Seríamos igual que una computadora. Una computadora no siente, solamente reacciona a lo que le está ordenando, algo que sucede, que debe de hacer. Y Dios, mi hermano, Dios no nos creó así. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por eso es que usted y yo podemos ver a un Dios que dice, por ejemplo, números, perdón, Génesis 6. Dice que a Dios le dolió haber hecho al hombre de tal forma por el pecado que había, que hasta llegó a decir en una de las traducciones que se arrepintió de haber hecho al hombre. Otras traducciones dicen, se dolió de haber hecho al hombre. Pero también dice que en el cielo hay fiesta, hay alegría, hay cosas lindas cuando un pecador se arrepiente. También algo que le place a Dios y le da esa alegría. Es cuando tú y yo caminamos en amores con Él. Dios dice la palabra que es celoso también, de una manera sana, de una manera correcta, pero también de una manera muy, muy rigurosa, ¿verdad? Y así la palabra nos revela que Dios tiene infinidad de sentimientos de todo tipo. Y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos creó seres emocionales. Sentimos amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, mi hermano, muchas veces nuestras emociones son vivencias agradables, a veces no, pero a veces nuestras emociones están fundadas en una verdad o en una percepción errónea, en una falsedad que se basa justamente en esas falsas ideas que nos creamos respecto de algo o de alguien. Por ejemplo, si creemos falsamente que Dios no está en control de la circunstancia que nos está pasando en este momento, podemos experimentar esa emoción, ese sentimiento de miedo, esa desesperación, inclusive esa ira. Podemos sentir en base a esa falsa creencia que tenemos de que Dios no nos escucha, que Dios no me responde porque tal vez se olvidó de mí, me abandonó, lo que sea. Podemos sentir hasta un desespero, pero sin duda alguna las emociones suelen ser indicadores útiles de lo que está sucediendo aquí en nuestro corazón, mi hermano, en este pechito que tenemos, donde está nuestro corazón, ahí, lo que está pasando internamente de ahí es lo que se manifiesta a través de las emociones y de eso hay que tener mucho cuidado y siempre tenemos que tener el control. Diga conmigo, yo siempre voy a tener el control de mis emociones. ¿Por qué? Porque mi hermano, las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren ni mucho menos que agraden a Dios, sea buena o sea mala. Porque hay gente que por un impulso, por una emoción, aunque sea buena, es tanta la alegría que se fue a celebrar y perdió el control, perdió la parte cuánime de sí y empezó a caer, ¿verdad?, en cosas que no agradan al Señor. Igual cuando nos dejamos llevar por la ira, nos volvemos violentos, agresivos, ofensivos. Igual cuando de repente caemos en una tristeza, empezamos ahí a caer en depresiones, sentimientos y ganas de morirnos y etcétera, etcétera. Todo exceso es malo, todo exceso es malo. Inclusive la Biblia dice con respecto a esto de que las emociones que están fuera de control no producen honra y agrado a Dios. Dice Santiago capítulo 1 verso 20, porque la ira, la ira del hombre, en ella no obra la justicia de Dios. Mire cómo nos habla la palabra, nos dice que en esa ira, es un enojo, es un sentimiento, es una emoción, no obra la justicia de Dios. Es decir, que Dios no puede cohabitar donde hay algo que está dominando a esa persona que no es Él, es esa emoción, en este caso la ira. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Romanos 6, lo dice muy claro, Efesios 5, 15, 1 Pedro 5, 6, por mencionarte algunos ejemplos que luego tú en casa vas a poder leer los textos si solicitas el devocional. Y nos enseña muy claro cada uno de estos textos. No pueden ser dominados ni gobernados por sus emociones, tiene que ser por el Espíritu Santo, el que nos hace, como quien dice, aterrizar a tierra, ¿verdad? El que nos mantiene conectados con los pies en la tierra y no en lo que nuestras emociones nos quieran llevar a hacer creer. Si reconocemos, mi hermano y mi hermana, nuestras emociones hoy y las podemos llevar a Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones delante de Él. Podemos permitirle, por ende, entonces, que Él haga su obra en nuestro corazón, en nuestra vida y que dirija, dirija nuestros pasos. Eso es lo correcto que tú y yo tenemos que hacer. Por eso te decía al inicio, ponme un emoji que identifique el estado de ánimo que tú tienes en este momento. Porque si estás triste, como algunos vi que pusieron, o si estás muy alegre, estás muy expectante, estás esplendorosamente bien o te sientes pésimamente mal, todo eso lo tienes que llevar a Dios. Porque toda emoción en exceso, en los límites de, es peligroso, es nocivo. A veces necesitamos sentir tristeza, a veces necesitamos sentir temor, a veces necesitamos sentirnos poderosos, capaces. No está malo ninguno de esos sentimientos. Lo malo es cuando nos llevamos al punto tal del límite que nos puede llevar al descontrol. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuele, por ejemplo, cuando nosotros le permitimos a Él entrar en nuestro corazón y obrar, que nos reafirme y que nos recuerde que no debemos de tener temor. Y otras veces hacer eso, ir delante de Él y externarle lo que nos, como estamos, como nos sentimos, puede que nos lleve a que Dios nos pida que perdonemos a alguien o que le pidamos perdón a alguien. Y los salmos son un excelente ejemplo del manejo de las emociones y de cómo traer nuestras emociones a Dios. Por si quieres aprender más de, te invito a leer el libro de salmos. Ahí vas a encontrar tanta riqueza en torno a este tema. Muchos salmos están llenos de emociones, pero así puras, al rojo vivo, como decimos por aquí, ¿verdad? Pero siempre vamos a ver, por ejemplo, a un David, que es el que escribió la mayoría de los salmos, siempre vamos a ver a un David derramando esas emociones y esos sentimientos delante de Dios, intentando buscar su verdad, su justicia. Y ese, ese en este caso, es un muy buen modelo a seguir. Hoy, por ejemplo, ¿qué emociones te están controlando? ¿Qué emociones perduran en este momento en tu mente, en tu corazón? Por un momento, apresúrate, piensa, analiza. ¿Qué tipo de emociones estoy teniendo? ¿Me siento triste? ¿Me siento feliz? ¿Estoy amargada? ¿Estoy amargado? ¿Me siento enojado, iracundo? ¿Siento que voy a explotar? O, por el contrario, hoy me siento pasivo, flojo, peso pluma, relax. Hoy me siento puro chill. Hoy estoy, ¿verdad? Me siento súper bien. Hoy siento que amo a todo el mundo. Esto, me siento en paz. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento está controlando en este momento tu vida? Si ya lo identificaste, ahora yo te pregunto. ¿Honra a Dios el fruto de tu emoción? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Honra a Dios? ¿Glorifica a Dios eso? Si tu respuesta es no, entonces mi hermano Tienes que ir delante de Dios y decirle Padre, esto me está aconteciendo, ayúdame Ayúdame porque no quiero salirme de la esfera donde mi vida te agrada Donde mi caminar es agradable a ti Ayúdame porque esto me está controlando en este momento Me está dominando en este momento Y yo no quiero que esto me lleve a desagradarte A salirme de ese manto de gracia que tienes sobre mi vida Estás honrando a Dios Por ejemplo, con esos pensamientos y esas ganas de desánimo de dejar todo tirado Si tu respuesta es no Entonces mi hermano, órale a Dios Órale a Dios Si lo que estás sintiendo, sea bueno o sea malo Te está llevando a un descontrol Es tiempo de que pares y ores Toma el consejo en este momento que me estás escuchando Si lo que tú estás sintiendo en este momento Te está llevando a un descontrol Sea que lo que sientes sea bueno o sea malo Si te está llevando a un descontrol Es tiempo de que pares Ores Le entregues eso a Dios Para que puedas salir librado De malas consecuencias ¿Por qué? Pastor Orube Porque lo que tú no controles Te va a controlar Así de fácil Si tú no controlas lo que estás sintiendo Eso te va a controlar Te va a llevar a un descontrol luego Y eso te va a traer consecuencias Muy negativas en el mañana ¿Por qué? Porque todo exceso es malo No es tan mal que te sientas de una forma Lo malo es que eso te controle Y te lleve a un punto Donde ya tú no puedas luego parar No olvides Mi hermano Esta frase Lo que tú no controles Te va a controlar Por eso toda emoción Y todo sentimiento Somételo siempre a Dios Cualquiera que sea Sea bueno o sea malo Somételo a Dios Para que Él Siga siendo el que controla tu vida El que dirige tus pasos El que domina tu pensamiento Y tus sentimientos Y no la circunstancia O lo que ella está provocando Dentro de ti Amén Espero que así sea En el nombre de Cristo Jesús